Y dice así... Porque amarte no puedo sin conocerte Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Si me clamo te llamas Si me clamo te llamas Para quererte Porque no puedo amarte Porque no puedo amarte Sin conocerte Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Vamos que no! Vamos! Para bailar la bomba se necesita Para bailar la bomba se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia y otras cositas Allá arriba y abajo Allá arriba y abajo del corazón Ay Merito me duele Ay Merito me duele Por tu traición Por tu traición Por tu traición Eh! A ver como se oye ese zapateado Así se oye, así se oye, oye Palmas! Eso! Eso! Y al cortar una rosa Y al cortar una rosa Yo me espine Y al cortar una rosa Yo me espine Pero el gusto que tuve Pero el gusto que tuve Que la corte Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Eh! ¡Eh! ¿Ya se cansaron? ¡Órale, vamos! ¡Órale, vamos! Yo estoy en la cárcel, yo estoy en la cárcel, por ti seré, tú también eres sencillo. ¿Cómo? Tú también eres sencillo, si no me quieres, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es una morena, porque baila la bamba, porque baila la bamba en Cartagena, allá arriba, allá arriba, allá arriba de mi balcón se divisa la luna, se divisa la luna, también el sol, también el sol, también el sol. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! Si tu boquita fuera, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, yo me la pasaría, masse que 얘llate MEINER. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, diré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¿Ya se cansaron? Nosotros todavía no. ¡Vale, bueno! Y en mi casa me dicen, y en mi casa me dicen el licenciado. Y en mi casa me dicen el licenciado porque yo tengo cara, porque yo tengo cara de desgraciado. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, diré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. ¡Vamos! El pandango multicultural. Al pasar por tu casa se me paró. Al pasar por tu casa se me paró el caballo de mano, el caballo de mano, si me tumbó, ahí arriba, arriba, arriba.